El número de suicidios en Rosarito se ha disparado en el primer trimestre del año, alcanzando este lapso 5 casos, mientras que durante todo el 2015 la cifra fue de 9. Dio a conocer Luzbertila Oltiveros, coordinadora del CEMEFO. El primer gasolinazo de abril será mañana miércoles con un incremento de 22 y 23 centavos en la gasolina verde y roja, respectivamente. La gasolina magna alcanzará los 12.72 pesos por litro y la premium los 13.81 pesos por litro, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Será el quinto incremento consecutivo del costo de los combustibles, que durante marzo aumentó un 11%. Los contribuyentes que percibieron más de 400 mil pesos el año pasado están obligados a realizar su declaración anual 2015. La delegada del Sistema de Administración Tributaria, Lisbeth López Guillén, lo dio a conocer con el arranque de la campaña para invitar a los ciudadanos a cumplir con dicha obligación fiscal. Representantes del transporte público se reunieron esta mañana en las instalaciones de la Dirección de Vialidad y Transporte ante sus inconformidades por las reformas al Reglamento de Transporte Público. Gabriel Lemus, de la empresa Verde y Crema, cuestionó que las modificaciones contemplen a los taxis cuando esa modalidad no se integrará a la ruta troncal en la etapa de arranque de la misma.